Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video les voy a mostrar unas cositas que recibí de la página de YesStyle. Esta es una tienda virtual, es coreana pero tiene productos de China y de otros países y yo estoy inscrita allí como influencer. En el programa de influencers cualquier persona puede inscribirse siempre y cuando tenga una red social y si pasas ellos hacen eventos, te dan bonos, dan como diferentes cosas. En este caso para el video de hoy me dieron un bono por más de 100 dólares y compré varias cositas. Pero para serles muy honesta no fue tan fácil seleccionar las cositas que queríamos. En un principio yo me ilusioné porque quería darle cosas a Jorge pero el bono estaba limitado a una sección de la página y no era para toda la quinta. Además de esto, por el momento la moda es muy marcada entonces muchas de las cosas que habían allí pues ya teníamos como algo similar y no valía la pena pedir como lo mismo de lo mismo de lo mismo porque ya uno queda con el mismo tipo de atuendo. Entonces pedimos otras cosas diferentes a lo que habíamos recibido antes para ver cómo eran, su calidad y qué tal llegaban. Lo primero que pedimos es esta camiseta gigante, enorme para Jorge. Todo eso es de la sección de mujeres porque solamente el bono estaba activo para esta parte. Es talla XL y el problema es que encontrar en ocasiones la talla correcta es muy complicado porque te dice que sirve para ciertas medidas pero a veces viene más pequeño o en este caso viene mucho más grande. La camiseta se ve de buena calidad, es muy suavecita pero obviamente la tenemos que arreglar porque sí está muy grande para Jorge entonces eso es algo que debes tener en cuenta cuando compres en la tienda porque las tallas pueden ser un poquito complicadas el dar con la talla correcta. Algo que nos llegó súper elegante es esta caja que pues uno piensa que puede venir en esa caja y en esta caja vienen medias. La caja es demasiado bonita, es de un material como carrasposito y vienen cuatro pares de medias. Vienen organizaditas súper bonitas, estas son unas jirafas, unas ballenas, unos perritos y unas ovejitas. Cuando las sacamos ellas vienen así enrolladitas y son de estas medias cortas que no se te ven mucho por encima de los zapatos y se ven de muy buena calidad. Eso sí, son bastante gruesitas. Yo tengo otras medias de la página de ellos y la verdad son muy, 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 muy gruesas y se nota que son de las que te van a durar muchos, muchos años. Para mí pedí este busito, como Jorge le dice, este costalcito. Es un busito súper delgadito, es una cosa súper suavecita, como para cuando estás en la calle y de pronto refresca un poquito, hace un poquito de frío pero no mucho y te quiere escurrir como si hace viento o así por el estilo. Me gustó mucho este, si no estoy mal, era talla única. Tenía mucho susto porque en ocasiones las tallas únicas pueden venir muy pequeñas. En este caso vino grande porque ese es como el diseño que tiene. Lo único con lo que sí hay que tener mucho cuidado es el tema de lo delicado que es. Es súper delicado, es de esos tejidos que en cualquier cosita que se pegue se te puede dañar, así que hay que ser demasiado, demasiado cuidadoso a la hora de utilizarlo porque así se nos puede maltratar fácilmente, pero es delicioso, suavecito y pues sirve como para complementar nuestros atuendos. De penúltimo pedí esta pijama, esta es para mí, es talla XXL. Yo les soy muy honesta, yo no utilizo pijamas que sean este tipo de manga, a mí me gusta que sean de tiritas, pero bueno, pues como no encontraba algo diferente para pedir, pedimos esta que me puede servir para estar en casa. Es de dos colores, viene estampada, la tela es normal y viene con estos shorts, que estos shorts son bastante comoditos. Lo curioso es que tiene bolsillo solo a un lado, entonces como les digo, miren el tema de las tallas puede ser un poquito complicado, pues porque uno pensaría que XXL sería muy grande y miren que esta sí me queda muy muy precisita. Y no me acordaba de que la pijama no era la penúltima pieza, la penúltima pieza son estos shorts y los pedí es porque como yo hago teletrabajo, en realidad yo trabajo súper cómoda de shorts, una camiseta, no soy una persona que necesite vestirse para estar mentalizada y que está trabajando, todos somos diferentes. Y quise pedir estos, tiene resorte ancho así que no te van a sacar mucho gordito o hay un problema si te gusta o no te gusta el resorte ancho y durito, porque este sí es un poquito durito. No trae bolsillos y a los lados trae esas dos franjitas de colores. La tela sí es muy gruesita y es esta tela de sudadera como cuando estábamos en el colegio, tal vez más fácil lo relaciona. No como las de ahora que son antifluidos, sino como las antiguitas que eran de un algodón bastante grueso. Y por último, la pieza principal de todo esto que pedimos, que es la pieza más costosa, por eso son tan poquitas piezas de ropa, y es esta peluca. Yo en mi vida había tenido una peluca, nunca, de los nunca, es de los jamás, es, y en esta tienda vendían pelucas un poquito costosos dentro de mi desconocimiento porque no soy la experta en pelucas. Esta costaba más de 30 dólares y quisimos probarla bien en esta bolsita, pues igual no creo que una peluca tenga mucha cosa extraña. Trae su mallita, ya la saqué de donde venía. Esta es la mallita que uno se pone para que se sostenga. Cuando la sacamos, la peluca viene así, en una malla que la protege. Quitamos la malla, pues es así de larga, y cuando quitamos la malla, si escuchan algo es porque viene un papel que la queda como la forma. Y así es la peluca. Si la ven, ella arriba es como castaña rubia y baja hasta hacer como un matizado morado. Trae ondas, es bastante larga y me encantó. Por dentro, ella viene como con un, con un tejido en una parte, en la otra viene lo de las extensiones, y acá abajo trae estas dos tiritas, que se me enredaron. Trae esta tirita que se cruza y esta que se cruza para que te funcione bien. Trae capul y en la parte de arriba es de color claro para simular el cuero cabelludo. Me encantó, súper buena calidad. Con este producto creo que se libró todo. Entonces, si están buscando pelucas de buena calidad, creo que esta tienda es una buena opción, aunque recuerden que en esos momentos no están haciendo envíos a Colombia, tiene que ser que les llegue a Estados Unidos y traerlo desde Estados Unidos. En realidad fue una compra, como les digo, un poco rara. Teníamos buen dinero para comprar, pero el problema es ese. La moda todavía está muy marcada. No tienen como muchas alternativas y también sucede que hay ciertas prendas que no podemos comprar porque son tallas muy pequeñas. Las chicas asiáticas son muy exquisitas, entonces nos daba mucha dificultad adaptarnos a una prenda que diera con nuestras medidas. Espero les haya gustado este video tanto como a mí. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Chau! ¡Gracias por ver el video!